Tenemos en este momento vía Skype desde Panamá al abogado político y político panameño Guillermo Cochés, justamente para analizar esta petición de perdón de Manuel Antonio Noriega. Señor Cochés, ¿qué tal se encuentra? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muy buenas tardes. En efecto, estuve presente en la entrevista que le hizo el Canal 13 a Manuel Antonio Noriega. Yo fui el gestor de esa entrevista junto con el anuncio apostólico que vinimos trabajando mano a mano para que se produjera ese perdón tan necesario de Manuel Antonio Noriega. Creemos en la reconciliación, creemos en el perdón y el único perdón divino lo puede dar Dios. El único perdón total lo puede dar Dios. Ha habido reacciones positivas y negativas. Positivas en el sentido de que, bueno, se pasa una página de nuestra historia. Quien ha pedido, quien ha fomentado ese perdón, he sido yo, que fui un perseguido de los militares. Inclusive me mandaron a matar, estuve detenido. Aparecí en la lista de los enemigos más severos del general Noriega. Sin embargo, eso no impidió que, por encima de todas esas cosas, porque el que vive con rencor no le hace daño a quien odia, sino se hace daño a sí mismo. Y pensé que debíamos hacer esa catarsis interna a los panameños para que Manuel Antonio Noriega lograra pedir perdón. Él tiene 81 años, ha estado 25 años preso, a juicio de muchos, y su condena ya fue vencida hace rato. Pero bueno, circunstancias, inclusive de sus propios partidarios del PRD, principalmente cuando Martín Torrijos era presidente, impidieron que él regresara a Panamá y los mandaron a Francia, a otro cautiverio de varios años allá. Bien. Señor Cochés, ¿qué tipo de relación tiene usted en este momento con el señor Noriega? Mire, el 3 de junio, viendo los actos de corrupción que se daban en Panamá, donde algunos fiscales estaban enviando a ladrones de millones de dólares del helario público a su casa, y le daban casa por cárcel o país por cárcel, yo protesté y dije, ¿por qué a Noriega, que tiene 25 años de estar preso, no también le dan uno de estos beneficios? Él ya está enfermo, mayor, ¿por qué no le dan también uno de estos beneficios? Bueno, eso resultó en una noticia el 4 de junio en la estrella de Panamá, y Noriega me llamó esa noche para agradecerme, y de ahí se me ocurrió ir a visitarlo. Lo visité el 12 de junio, y comencé a conversar con él y me pareció, pues, que a pesar de que tenía 30 años de no verlo, podríamos lograr ese objetivo. Yo le dije, si tú quieres algo con los panameños, tú tienes que pedir perdón. Bueno, vino esa discusión interna, y en ese momento, sin yo saberlo, el nuncio apostólico Andrés Carracosa, estaba haciendo el mismo trabajo pastoral, pero ya como visitando a los presos en la cárcel El Renacer. Y de ahí sale, pues, la oferta que le hice a Canal 13, de darle, a través del telemetro, la exclusiva a ellos, para esta entrevista, de acuerdo, pues, a lo que el general Noriega había acordado de pedir perdón, lo cual creo que lo cumple a cabalidad en el día de ayer. Para algunas personas, cualquier perdón que pidiese Manuel Antonio Noriega iba a ser criticado. ¿Figura usted como abogado en este momento del señor Noriega, señor Cochés? ¿Perdón? ¿Le decía que si en este momento usted figura como uno de los abogados del señor Noriega, o simplemente mantiene una relación muy cercana? Mire, lo he dicho públicamente, no soy el abogado del señor Noriega. Vine a conocer al abogado del señor Noriega en estos días, el señor Suri Ángel. Conocí a las hijas, esto lo he hecho, como un ser humano creyente en mi país. Vuelvo y repito, era enemigo de él, adversario furibundo, me metió preso tres semanas antes de la invasión, fui perseguido, mi esposa estuvo presa, mis hijos fueron perseguidos, pero yo creo que el país requiere de ese tipo de actitud para seguir adelante. Y creo que así como algunos lo han visto mal, otros lo han visto muy bien. Pero no tengo ninguna relación profesional con el señor Noriega ni con su familia. Bien, señor Cochés, después de la invasión estadounidense, según información que hemos recopilado, Panamá instaló una comisión de la verdad que investigó las denuncias de represión por parte del régimen inaugurado por Torrijos en el año de 1968 y sostenido por Noriega hasta 1989. La comisión, señor Cochés, determinó que hubo al menos 110 asesinatos y desapariciones de opositores en esos 21 años. ¿Cree usted, señor Cochés, que partiendo de estas cifras, el pueblo panameño, las víctimas, los familiares de esas víctimas, realmente logren perdonar al exdictador Noriega en este momento? Mire, vuelvo y le repito, las sentencias que el general Noriega ha cumplido ya en exceso habrían producido su liberación, porque la pena máxima en aquel momento en Panamá eran 20 años. En segundo lugar, y como lo dije ayer en la televisión, los norteamericanos con tal de salir de Noriega le hubieran perdonado todos los cargos de narcotráfico, de lavado de dinero, de tráfico de armas, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, poco le importaban los supuestos crímenes a que se le atribuían en Panamá. Así que Noriega, a cambio, se entrega a la justicia panameña, accede a que se lo llevan a Estados Unidos y cumple más de 25 años en la cárcel. Es como que me maten a mi padre, al asesino le dan 20 años y cuando lo van a liberar yo digo, perdónenme, pero es que debe cumplir más, porque la muerte de mi padre equivale a mucho más de 20 años en la cárcel. Ya cumplió su sentencia, ya tiene 81 años, ya prácticamente no puede caminar, está muy enfermo, a él no lo van a liberar, lo van a mandar a su casa con su familia. Así que él ya no puede ni salir prácticamente, más que ir al médico. Así que en ese sentido, yo creo que sí se ha hecho justicia. Es el único panameño que ha pagado por toda la dictadura que, como usted bien dijo, viene desde Torrijos hasta Noriega. O sea, fueron 21 años de dictadura uno de los dictadores murió, pero hubo muchísima gente, cómplices, jueces, magistrados que nunca dijeron lo que estamos haciendo es ilegal porque me lo ordenó un militar. Entonces, yo creo que es hora de perdonar y creo que Noriega lo ha hecho en una forma, a mi juicio, muy convincente. A mí, en el tiempo que lo he conocido, que me he reunido ya cuatro veces con él, me ha convencido de su sinceridad y de su interés de que lo perdonen. Y eso, no crean que le costó, le costó 25 años. Él no había hablado en 25 años y lo hemos convencido de que era necesario para su salud y para la salud de los panameños que él pidiera perdón, lo cual hizo ayer en dos ocasiones. Y en este caso, ¿cree que se vislumbre que las autoridades de la justicia panameña logre darle esta medida de casa por cárcel? ¿Cómo maneja ese tema el abogado? Mire, en el día de ayer, cuando le hizo esa pregunta al periodista Álvaro Alvarado, él dijo, no he considerado esa posibilidad. Y yo creo que no la ha considerado. Él lo que quería era sentirse bien, hacer una reconciliación interna. Yo a usted no la puedo perdonar si yo a mí mismo no me perdono. Y eso es lo que ha hecho Noriega ayer. Yo no creo que él, por supuesto que le interesa ir a vivir con sus nietos y estar cerca de sus hijas. Va a tener un mejor cuidado médico, pero en su cálculo no estuvo nada de lo que me está planteando de casa por cárcel ni una medida preventiva. Él lo ha hecho para sentirse mejor consigo mismo y creo que lo ha logrado. Señor Coches, como político, como abogado, pero más como ciudadano panameño, ¿cree usted que con este arrepentimiento del ex dictador Noriega se pone fin así al ciclo de la dictadura en Panamá? Mire, el ciclo de la dictadura yo creo que se cerró hace tiempo. Lo único que queda pendiente de ese círculo era el general Noriega, que estaba detenido, ha estado ordenido, pero eso se acabó hace 25 años. A Noriega no se le juzgó aquí en Panamá en 1989 porque iba a ser un lío hacerlo. Entonces él acepta irse a los Estados Unidos. Yo no creo que él tenga ninguna incidencia en la vida política nacional después de 25 años de democracia, donde inclusive se trató, se trató de introducir otra dictadura con todo lo que hizo Ricardo Martínez y que se descubre con todos los robos que hubo. Entonces yo creo que sí es un avance. Véanse todos los gobernantes en el lugar donde estaba Manuel Antonio Noriega para que vean a dónde pueden llegar. Espero que Noriega pueda ser liberado o enviado a su residencia y creo que todos debemos tomar una lección de esto. Muy bien, señor Coches, nuevamente le reitero el agradecimiento de todo el equipo de C24 Noticias por acompañarnos para analizar un poco más esta petición de perdón del exdictador Manuel Antonio Noriega. Gracias por acompañarnos. Saludos. Hasta luego.